El complejo educativo Mario Gómez en el distrito de Conchagua celebró a las madres este 9 de mayo con rifas y puntos artísticos dirigidos por los estudiantes. La directora del complejo manifiesta que como institución este tipo de actividades se realizan con anticipación para celebrar a lo grande a todas esas madres que todos los días se esfuerzan por sus hijos. Es un homenaje a todas las madres de la comunidad educativa de nuestra institución. Estamos agasajando, reconociendo la importante labor, es una de las asignaciones más sagradas que Dios ha dado a la humanidad, a la maternidad. Por lo tanto, este día reconocemos ese valor, ese rol dentro de la familia y la sociedad de nuestras madres. Tenemos una serie de actividades preparadas con nuestros estudiantes, el equipo docente, el CDE, hay sorteos de regalos donados por la comunidad, por los negocios de la comunidad, por emprendimiento de la comunidad, muchos puntos artísticos, la participación de nuestro grupo de danza, hay interpretación de canciones por nuestros estudiantes. Además, las madres de familia brindan su agradecimiento por realizar este tipo de actividades, ya que de esta manera se sienten parte de la institución. Me siento muy feliz, agradecida con Dios por otro año, con vida, y a la vez es un poco triste porque a mi madre no la tengo viva, pero ahí vamos, tenemos que seguir adelante y por lo tanto, feliz. ¿Qué le parece un punto artístico en la institución? Excelente trabajo que hacen los mismos, desempeños que trabajan ellos para hacerlos este día feliz. Este pozo han estado haciendo drama, todo, acto cívico que hacen siempre. ¿Se siente satisfecho? Sí, satisfecho. Perfecto, José Riento, gracias. Número 74. Entre algunas actividades realizadas en el evento, se desarrollaron sociodramas y puntos artísticos, asimismo, para premiar a las madres se llevó a cabo la entrega de regalos por medio de una rifa. Para las madres es muy gratificante este tipo de actividades, tenemos un lleno total, si usted puede observar, tenemos una cantidad, ahorita hemos repartido más de 250 tickets y siguen llegando. Tenemos el 100%, podríamos decir, casi el 100% de las madres de nuestra comunidad. Año con año nosotros realizamos este tipo de actividades, ya es parte de la planificación anual de nuestro plan escolar anual. ¿Cuántas madres más o menos serían los que están celebrando hoy? Generalmente vienen entre 400 y 350 madres. Solamente, entonces, profe, gracias. Para Noti 9, Zenia Amaya.